¡Hola! Hola, les saluda muy cordialmente Oscar Chile Monroy del Grupo MGI Chile Monroy y Asociados. Como siempre, les damos una cordial invitación para que se suscriban a nuestro canal en YouTube, compartir la información, porque de esa manera todos colaboramos a que esta información llegue a más personas que les puede beneficiar en sus actividades laborales, empresariales y profesionales. Las profesiones liberales. El artículo 9 del Código de Comercio establece que no son comerciantes los que ejercen profesiones liberales. Entonces, han existido dudas y nos han planteado, mire, ¿y qué es una profesión liberal? El Código de Comercio no lo define. Para el efecto, acudimos al diccionario de la Real Academia y se define como una profesión liberal, la que consiste principalmente en una actividad intelectual y que para ello se requiere de un título académico para su ejercicio. Ok, si tenemos la definición de una profesión liberal. Punto número uno. Para el ejercicio de la profesión liberal se necesita de un título académico. Óyase bien lo que está diciendo. Es el ejercicio de una actividad para la cual se necesita de un título académico. Ok, ¿en ese sentido, estimados amigos? No se está diciendo que el título sea profesional o sea de maestría o cualquier otro similar, sino que es título académico. Y un título académico puede ser desde una profesión técnica. Por ejemplo, menciono los que más conocemos, un bachiller o un perito, un perito en mercadotécnica o un título académico que no necesariamente que sea título universitario. Por supuesto, incluye también los títulos universitarios. O sea que en el caso del artículo 9, cuando nos dice que no son comerciantes los que ejercen profesiones liberales, se refiere a profesionales egresados de las universidades y a personas que ejercen su actividad, su profesión, mediante un título académico. Si usted cumple con esas condiciones, entonces queda dentro del artículo 9 y una particularidad es que para el ejercicio de esa profesión liberal, el código dice no es comerciante y como consecuencia de ello, no tiene obligación de llevar contabilidad establecida en el código de comercio los que ejercen profesiones liberales.